¡Gracias! 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 Error defensivo de River Todos imaginaban que Gary iba a ir a buscar el cabezazo De nuca ¡Con la nuca, Guerra! Tras el centro de Pineda Rodean tres jugadores de Boca A Ayala, que era su marcador Y Guerra, casi sin querer Con la nuca Establece el 3-2 Es definitivo Porque la historia me parece que no da para más Era más River Sin embargo, Boca se está quedando con el partido Agónicamente ganando Boca Aquí la tiene Navarro Montoya Se termina el partido Boca tres, River dos Hablábamos de si le servía el empate más a River que a Boca Claro, la cara de Bilardo, pobre Está a punto de tener un ataque Se va terminando el partido Los últimos cartuchos Defiende Boca La pelota sale por Sorin La marca es de Torezani Boca le está ganando agónicamente a River sobre el final Este es Astrada A lo Boca con mucha garra de contraataque Con un gol sobre el final Otra vez Astrada Cedrez se le pone encima Se va a terminar el partido Sale Berizzo Empuja otra vez River La pelota viene para Gallardo El muñeco que le quiere entrar Viene otra vez Berizzo Y salva Troviani Troviani que insiste Troviani que pone el cuerpo Le pega a Berizzo La última bola Francescoli Por arriba se le va la pelota Era una buena posibilidad para el Enzo Lo tuvo Sobre el final Pero no pudo ser Cuando el árbitro dice final Ganó Boca Como para festejar Un partido adverso en líneas generales Lo termina ganando en el último instante En el último minuto Ganó Boca Final del partido Boca 3 River 2 en la bombonera Roya Rocha Son Ca 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 ¡Gracias! Creo que se hizo el mayor esfuerzo, lamentablemente, nosotros creo que perdonamos en jugadas en el primer tiempo, en el segundo tiempo, que creamos un montón de situaciones de goles y no las concretamos y después, bueno, la pagamos cara sobre el final. Sergio, el duelo verbal que es de Ramón Díaz y Bilardo, que nosotros somos mejores, que le vamos a ganar, ¿los condicionó de alguna manera? No, nosotros no entramos en el juego. Creo que en el campo después se ve. Tal vez, bueno, si vos mirás el resultado, no es justo, pero hoy jugamos un gran partido. ¿Gristaste el gol a pleno o te acordaste de algo y por ahí no gristaste tanto? ¿Cómo no voy a gritar tanto? ¿De qué me tengo que acordar? De River. No, ¿por qué? Tengo un respeto. ¿Tengo respeto como tuve respeto para Boca cuando jugaba en River? Ya ves la demostración, ya ves la demostración de gran fútbol que dimos hoy. Así que nos vamos, no por el resultado, pero sí como jugó River y la actitud, la personalidad del equipo, estamos en un buen camino. Pero lo sí que el resultado no, no se dio lo que queríamos nosotros, pero realmente un partido bárbaro. No tenemos nada que recriminarnos. Yo creo que dimos hoy en esta cancha, hace mucho tiempo que no se ve esta demostración de gran fútbol. Pero con el fútbol solo no alcanza, Ramón. Los puntos se los llevó Boca hoy. Sí, bueno, pero ves que el equipo funciona, estamos en un buen camino. Ganaron un partido, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Bueno, pero ya ves que River es un gran equipo, no estamos arrepentidos de nada de lo que dije ni de lo que estamos haciendo. Así que estamos muy contentos. Y que lo ganó la Boca, ¿no? No le contestaste nunca a Ramón Díaz, ¿ahora se le contesta con el resultado? No, no, no existe, Ramón Díaz, dejá. ¿Para qué? Bueno, por sí o por no, ¿jugó mejor River que Boca? Creo que sí. ¿Paulo, jugó mejor River que Boca? Por sí o por no, por sí o por no. Ganó Boca. Bueno, no me contestaste. Qué difícil que lo haces. ¿Jugó mejor River que Boca? Excelente partido de River, muy, mucho mejor. ¿Jugó mejor River que Boca? Sí. ¿Jugó mejor River que Boca? Yo coincido también, jugó muy River. Yo también creo que River jugó mejor que Boca. La conclusión inmediata es que se puede perder jugando mejor. Pero lo dejo ahí. ¿Qué querés decir de Maradona? ¿Se fue? ¿Hasta quedá con la última palabra? Muy democrático. No, no, no. No se va, Diego. No, no, porque seguimos con la última palabra. ¿Cómo que se va? No se va hoy, por lo menos estuvo hablando con su familia, con sus hijas. Mañana va a ver qué hace. ¿Es de algo? Sí. Cópola estaba abajo nuestro, en el palco, a 10 metros de Maradona. Bueno, le grité, me mira y digo, se va y después de esto me dice. Marconi, los gestos de Diego pueden ser aplicables de acuerdo a lo que usted explicaba en relación con Chilabert. ¿Se le puede aplicar la ley del deporte? Son gestos en realidad con sus dedos mayores o así. Yo no creo que sea un gesto, digamos, injurioso, sino un gesto para llevar a la gente a la violencia. Me da la impresión. Es un mensaje, es uno de los tantos mensajes que hemos recibido, una pregunta puntual, ¿no? Está bien. Yo creo que no da para un tema penal, este Diego, si no es todo penal, es todo penal. Va a terminar el fútbol dilucidándose en los jueces. Los jueces van a decir quién gana un partido, quién pierde otro. Diego, si seguimos hablando por esta avenida, ¿no? Fijémonos lo importante que es la sola presencia de Maradona en un partido. Ayer Diego jugó su partido dentro del mismo partido. Le van a dedicar un gol. Es espectacular, lo de Diego es espectacular. La gente con Diego. Yo te digo, estaba en el palco de arriba, a tres metros de él. La onda que hay con Diego Maradona. Sí, creo. ¿Será verdad que no va a jugar más en la Argentina? Yo creo que va a seguir jugando en Boca. Te lo digo, acá me juego, me voy, tengo que ir, ¿no? Si no juega. Yo digo, después de lo que me dijo ayer Coppola, yo creo que Diego Maradona, no tengo ninguna duda, sigue jugando en Argentina y en Boca Luna. Ayer terminó el partido y los jugadores de Boca, históricamente, se lo van a festejar a la gente de la tribuna de la Casa Amarilla. Antes de ir a la tribuna de la Casa Amarilla a todos, recordemos que antes Pompey y Cedrés le dedicaron los goles. Pero fueron todos a abrazarse, todos mirando para arriba. Y termina el partido. Bilardo es un tipo que aparece frío, que aparece muy sereno, no se lo ve festejar goles. Termina el partido, el mismo Bilardo mira hacia arriba y lo invita a Diego a volver al vestuario. A ir a festejar. Los escuché con vos y con Fernando en la red al mediodía. Hacía más de 10 años que Bilardo no gritaba un gol. Hacía más de 10 años que Bilardo no gritaba. Les propongo lo siguiente. Hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a ver rápidamente lo que fue River-Boca, pero a través de lo que trabajaron sus dos arqueros. Un poco para testimoniar, por lo menos desde nuestro punto de vista, que uno trabajó mucho, el otro trabajó mucho menos, o bastante menos. Y se me ocurre que marcaron la diferencia. Después hablamos de Jiménez, ¿sí? Después hablamos de Jiménez, sí señor. Un ping-pong con los dos monos. El de River, en este caso. Y el de Boca. ¿Uno a uno? Dos a uno, Navarro Montoya. Qué bien Navarro. Es espectacular. Tres. Tres a uno. Cuatro a uno abajo, sencillo. Cinco a uno. Cinco a dos. Está buenísimo. Seis a dos. Se metía esa pelota. Bueno, digamos que es como muy... Es como muy... Contabilizála. Pero es como muy evidente que uno se constituyó en un arma muy eficaz. La diferencia fueron los arqueros. La diferencia fueron los arqueros. Tanta gente están así. Una de las diferencias. No sé si la diferencia. Navarro Montoya volvió a ser Navarro Montoya. Y Burgos, hasta en muchos estuvo como Burgos en los últimos partidos. ¿Cuál? ¿En cuál? En los goles. ¿En cuál gol? En el último gol. No, el último. Ah, no. Tiene a todos los goles metidos encima. El último es un problema de funcionamiento de River. La gente cuando se... Para su estar menos de arriba. Pero, Titi, perdóname. ¿Quién manda a la defensa? El arquero. A mí se me ocurre como un defecto compartido entre el arquero y el técnico. El técnico tiene desde afuera que mandar. Y si no se avive el técnico. Este folclórico personaje que dirige River. ¿Qué folclórico otra vez? Es folclórico. Ramón Díaz... ¿Y Bilardo no es folclórico? También. Claro. ¿Sabés cuál es? No ponemos. ¿Sabés qué pasa? Pablo Sirías es folclórico. Bilardo es el festival de Cosquilla. No, no, no. ¿Por qué? No estoy hablando. Perdón, perdón. No, no, permíteme. No, pero está bien con los gestos. ¿Qué hace? Pero Ramón Díaz... Cula, Ramón Díaz y gesticula. Porque está en el banco de los supertes. Esperando que lo enfoquen para decir esos discursos, como dijo ayer, tan ridículos. De que mirá, nunca juegan al fútbol y no da ninguna indicación. Y le hacen un gol faltando 30 segundos. O sea, lo que tiene que hacer es ordenar a su equipo. Para eso es el director técnico. Yo te digo que yo creo que el trabajo tienen que hacerlo durante la semana. Eso de estar... Bueno, volvemos a traer a lo mismo. No, pero... Además, perdón. Perdón, perdón. Yo te lo estoy olvidando. Perdón. ¿Vos me estás haciendo? No, porque me olvidé una cosa. ¿Vagaste por goleada? Una fan. Me pone nervioso, Titi. Me pone nervioso, en serio. No entremos en una comparación ridícula y vulgar entre quién es hoy una persona que está aprendiendo a ser técnico, nada más ni nada menos que en River, con otro, como es Carlos Bilardo. Eso todo no es por tu cuenta. Para mí es un muy buen técnico. Para vos. Pero no es comparable con Bilardo. No lo podés comparar. Tampoco es comparable con otros técnicos. Yo tampoco. Estás buscando. Yo no te estoy buscando. Bueno, está bien. No querés discutir conmigo. No discutamos. El rey de Vilauta. Es Bilardo. Para él es Bilardo. No, perdón. Discúlpame, vos podés comparar la trayectoria de Ramón Díaz con la de Bilardo. Hoy no se puede comparar. No, no, la de Menotti. No sé si la comparo, la de Menotti. Tampoco podés comparar la de Ramón Díaz con la de Menotti. Que lo decí, lo hijo. Si uno lo decís, no te vas a cambiar. Te quiero decir lo siguiente. A mí cuando hablan de personajes folclóricos, a mí me da la sensación que lo que hace Ramón Díaz en una semana previa a un clásico, hace bien a nuestro folclore. Me parece que no incita a la violencia. Le faltan las boleadoras. Me parece que hace bien a nuestro folclore. Esa cosa se mantiene al pie. No es ofensivo, no pretende ser ofensivo. No, de ninguna manera. De ninguna manera pretende serlo. Simplemente yo digo que es un personaje folclórico. Hay que ir a la historia, Helio. Él tiene broncas con Bilardo y con Maradona. ¿Qué broncas con Maradona? ¿Qué broncas con Maradona? Ramón Díaz. ¿Cómo qué broncas? ¿Vos sabés de la historia del fútbol? ¿Sabés que en el 82 todo el mundo lo pedía? Perdón, en el 86 lo pedía todo el mundo. En el 90 lo pedía todo el mundo. Y no fue. Y él discutió con Ramón Díaz, con Maradona no se habla hace más de 12 años. Y con Bilardo está peleado a muerte. Entonces yo creo que le declara no a Boca, sino que le declara a Bilardo y a Maradona. Ahora, tenés una actitud zigzagueante con Ramón Díaz. ¿Por qué? Pero yo tengo una actitud zigzagueante con todos. Permitime, permitime. La semana pasada planteabas... Ojo, que peligroso. No, no, pero está bien. Está bien desde el punto de vista... Me parece correcto. No hay que... No tiene por qué opinar siempre igual de una persona. Esto es lo mismo que cambió. Pero vos opinás siempre igual. No cambian los imbéciles. ¿Por qué tenés que opinar siempre igual? Los imbéciles no cambian. Si vos creés realmente que un tipo, respecto a tu apreciación original, que cambió para Maro, para bien... Bueno, cambia el concepto. Yo mentí con lo que dije la semana pasada. No se miente nunca. Ramón Díaz... No, a veces miento. Ramón Díaz salió, no fue el director técnico del River campeón de América. Sí, pero vos no planteabas eso. Vos planteabas que Ramón Díaz ganó. Y nosotros tratábamos de decirte que... Ramón Díaz armó el equipo. Los jugadores tuvieron más responsabilidad. No, cuando lo... De acuerdo con nuestra observación. No, y de acuerdo con mi observación, Ramón Díaz es el que cuando River iba a jugar la Copa Libertadores de visitantes, lo ponía a Sorín como volante. Hacía un equipo más defensivo y después de local, que tuvo la suerte... Pero, perdón, déjalo completar, déjalo completar. Perdía, salió campeón. A lo mejor perdía 1 a 0. Con Sorín, de volante por izquierda, perdió dos partidos. Con Sorín, me interesa, perdía 1 a 0. Después cuando venía aquí, ganaba por un gol de diferencia y salió campeón de la Copa Libertadores. Así es una... Perdón, perdón, perdón. Por favor, dele, dele. Él hace una descripción de un Ramón Díaz inteligente, ¿sí? Sí, sí. Hizo esto... Bueno, te propongo, hagamos un ejercicio de memoria. Sí. Mirá, así describías vos el trabajo de Ramón Díaz. A ver. A ver. Uh, esto es sucio. Es sucisísimo esto. ¡Dale, no ven! ¡Chimpá, polo, chimpá! ¡Chimpá! ¡Chimpá! La primera indicación de Ramón Díaz fue para el que maneja el carrito con la camilla, para que lo corra. Está loco Ramón, enojadísimo. Con los quienes que jueguen más simples, que Kerspo toquen seguida para atrás, que Amato haga lo mismo, que corran y vayan a buscar. Si le llega a salir la mitad de la cosa que pide Ramón Díaz, River debería estar ganando el partido por goleano. Vamos, vamos, no nos quedemos, vamos, apuremos. ¡Vamos, vamos! Ahí está, eso es, eso. Bueno, el rumor dice que, sea cual sea el resultado, Ramón Díaz dejaría de ser el técnico de River hoy después del partido. ¡Es verdad, Ramón! Está convirtiendo, tengo la sensación, en un tribunal oral. Creo que a partir del próximo lunes, estudiémonos todos los programas anteriores. Sí, no, no, pero déjeme que me... Defínase. Yo sé que soy un buen abogado, pero me voy a tratar de defenderme solo. En los primeros partidos, Ramón Díaz, lo único que hacía era... ¿Se acuerdan que hasta en un momento hacían una parodia de Ramón Díaz? Te sale bien, ¿eh? Me sale bárbaro. Te sale bien, sí. Me sale bárbaro. Cuando yo dije, en ese partido que sea cual sea el resultado, lo echaban, durante una semana el presidente de River estuvo intentando conectarse con Carlos Grigol por intermedio de Enzo Genoni, que me lo vengan a desmentir. Perfecto, vamos a conocer la verdad de la historia y eso me parece muy... Don Helio, me permite, a mí me interesa lo dice la gente, como todos. Helio, sé más imparcial, no estés tanto a favor de Bilardo. Inés de Villadelina. No, pero no es así, yo creo que no está tan alto, realmente, me parece que no. Los hinchas de Boca, vamos a juntar firmas para que Ramón Díaz sea el director técnico de las gallinas para siempre. José Luis de Huilde. Estoy muerta porque perdimos en el último minuto. Por favor, Vilouta, dejá de te dar mala onda. River grande, besos a Ricky, a Rec y a Titi. Viviana de Floresta. Perdón, me confundiste con algún Ricky. No, 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 no. Perdón, se fue amargada, dijo. Perdóneme. Que Ramón Díaz se preocupe más por River que por Boca y que aprenda a no hablar antes de los partidos. Jorge de Capital y Guido de Barrio Norte. Dicen, Menotti es un mentiroso, en 18 años estuvo en todos lados y no ganó nada. Lo echaron a patadas hasta en la Selección de México. Tengo unas estadísticas preparadas para el señor Vilouta, que sufre. Tengo uno para ganar. Por favor, uno solo para Elio. Ahora, ¿la encuesta te gusta o no te gusta? Esta encuesta es muy truco. Disculpame. ¿Esta encuesta no te gusta? Perdón, un segundito. Un mensaje. Carlos, Elio, no seas tan terminante con Titi porque hacías las mismas encuestas. Yo sé. La próxima encuesta. La gente tiene memoria. La encuesta que planteaste hoy, Titi, la próxima semana es, ¿qué te gusta comer? ¿Flan o dulce de leche? Yo después, termina el programa, te voy a explicar lo de los Reyes Magos. Espera, Titi. ¿Qué tipo de ti? ¿Les gustó? No, ¿te gustó Jiménez? Sí, me gustó más otros arbitrajes de Jiménez, no tanto este. ¿Me pareció? ¿Puedo decir algo de Jiménez? Sí, por supuesto. Cortito, no me interrumpo un minuto. Primero, bien en los cinco goles. ¿Vos sos el apoderado de Jiménez? Muy bien en los cinco goles. Sí. Ninguna duda en los cinco goles. Perfecto. Hace muchos años que no terminó River Boca sin expulsado. No hubo violencia en ningún ámbito. Eso no quiere decir que esté bien. Dejame terminar. No hubo violencia. Excelente en el penal. Un penal que definía resultados. Si no lo cobraba, no ganaba River. Bien disciplinariamente en las siete amonestaciones. La única duda, la única duda, no ganaba Boca. Bien en no expulsar y bien en pasar desapercibido. No fue protagonista en ningún momento. Yo sé que vos vas a argumentar el tema de la no amonestación. Lo sé que lo vas a hacer y tenés razón. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Tenés razón. Se equivoca en sacar la amarilla, Titi. Pero me parece que no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Se equivoca en sacar la amarilla y se hubiera equivocado de vuelta de haberla mostrado. Razona, más allá de lo que es ímpetu en sacar la amarilla. Razona y no amonesta. Mirá que tiene la mano izquierda. Me presento, estoy diciendo eso. Y la guarda como un señorito francés. Mirá qué estilo para guardar. Perdóname, perdóname. Razona. Camino 15 metros. Perdóname. Razona o Navarro Montoya le hace alguna sugerencia. No, no, no. La guarda antes de que llegue el mono. ¿Qué es eso? En el fútbol es eso. Todos los días. Mirá si no va a amonestar. No, Guillermo, no. Mirá si va a amonestar. ¿Para qué tiene esto? Estamos hablando, no nos encimemos. Dale. Mirá si estamos hablando de River y Boca. Lo único que estamos hablando de un River y Boca es de esta pavada. No, pero... De un River y Boca que fue 3 a 2, que fue una fiesta, que el referido no se interpuso en la fiesta. Yo digo algo. Primero, hagamos una encuesta, lo hablamos con la profesión recién, de acá hasta que termine. No Castillo o Jiménez. Pueden ser los dos. Pero digamos si Jiménez gustó ayer a la gente la encuesta si jugó bien o no Jiménez. Bueno, hagámosla. ¿Qué se dice? Hagámosla. ¿Qué número? ¿A qué número? Decí eso y después... 0600-129-29. Repetamos, no se entiende nada. 0600-129-29. Ahí está. Elio, estaba jugando para 10 puntos con la tarjeta. Porque yo creo que los árbitros leen, escuchan radio, ven televisión. Yo creo que a lo mejor él sabía que Cáceres tenía tres tarjetas amarillas y que con una sola tarjeta, o con esas tarjetas que iba a mostrar, dejaba a River con un hombre menos y a Boca sin Cáceres para el próximo. Yo lo pienso. Excelente arbitraje. Excelente arbitraje. Excelente arbitraje. Bueno, excelente. Fue bueno, fue bueno. El resultado de la encuesta, a ver. 482 a 275 en esta encuesta que... Está bastante bien. ¿Cuál es el flan y cuál es el dulce de leche? Sí, la próxima encuesta va a ser... No, no, perdón. ¿Qué querés ganar o tirarle de puntín para arriba? No descalifiques a la gente que participa y vota. No, no, no descalifico a la gente. Bueno, la están descalificando. No, no, no. Cada uno tiene la encuesta. No la están desinduciendo de ninguna manera. Eso lo forma la gente. Descalificamos el partido de la encuesta. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya seguimos, ya la seguimos. ¿Qué querés ganar o tirarle de puntín para arriba? ¡Gracias! Gracias. 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 Rogelio, de Libertad. Marconi dijo que Jiménez tuvo un buen partido. Todos los periodistas dicen lo contrario. ¿Cómo se explica? Ahora lo voy a explicar. Es el apoderado. Walter de Palermo. Los hinchas de River estamos hartos de Burgos y Ramón Díaz. Échenlos a todos. Bueno. Contesto esto. Clarín, 8. Olé, 7. Crónica, 7. Estos son periodistas también. Rec, por favor, mandá saludos a los misioneros que te están mirando. Dice Ilana, de Misiones. Es tu sobrino. Dice que manda esos alimentos también. Muchos saludos. Ah, es tu sobrino. Jorge Torcuato. Jorge Torcuato. Por favor, hablen de... Esto sirve para todos. Por favor, hablen de a uno porque parece un gallinero. Bien. Ángel, de Palermo. Fabri jugó para 11 puntos. ¿Quién puso más ganas para ganar el partido? Boca, y por eso lo ganó. Bueno. Carolina de San Miguel dice, River no puede quejarse. No pararon de hacer tiempo. Todo el partido no existe en cargo. Guillermo de Flores dice, River jugó muy bien. De esta forma fue campeón. Maradona no se atrevió a jugar. Y Daniel de Devoto dice, prefiero que River siga jugando así. No va a perder muchos 4 a 1 como el clásico anterior. Daniel de Devoto. Daniel de Belgrano, libro de quejas. Macri dijo que a la boca se iba a entrar de saco y corbata, pero la cancha de boca es un desastre. Están todos los baños rotos. Boca ganó de pura suerte, dice Fernando de San Isidro. River jugó bárbaro. Así vamos a salir campeones. Darío de Vicente López. Burgos no existe, por favor. Sáquenlo de la primera de River. Ana de Devoto. Qué lindo que es Pacini. Lo quiero de novio para mi hija. Es el yerno perfecto. Hágase cargo. Ana, usted no lo conoce. Yo sé lo que le digo. Una cosa es... Fernando, lee un par de mensajes. Mensaje para el caballero de la Angustia, el señor Pablo Vilouta. Perdón, perdón, perdón. Si yo soy el caballero de la Angustia, usted es el caballero del fracaso. Aquí se lo dice. Es un tipo exitoso. Mensaje para el caballero de la Angustia, el señor Vilouta. Menotti no es tramposo como Bilardo. Menotti hace jugar al fútbol y no le da agua podrida a los jugadores. Ay, sí, mirá que bien. Carlos de Salta. Bien. Mónica de Quilmes, para exhibiciones de fútbol a Luna Park. Los partidos se ganan en la cancha y ayer los matamos. Es de Boca. Héctor de Pacheco. Marconi, ¿no tendrían que haber echado a guerra en el festejo del gol? Reglamentariamente, sí. A nivel de lo que es dirigir un partido, no estuvo correcta la decisión del árbitro. Me parece que esa es una reglamentación que hay que sacarla. Porque el gol se tiene que festejar. Efectivamente. ¿Cómo va la encuesta? ¿Se puede hacer como buena encuesta? ¿Tiene importante que tengamos algún elemento en la encuesta? Ya nos vamos a meter en la encuesta. Si dirigió algo, no, Jiménez. No, dirigió bien, Jiménez. Dirigió bien, por favor. Metámonos en Independiente. Dijimos que fue Torazo en rodeo ajeno en la ciudad de Santa Fe. Que ganó. Ganó bien, Pablo, ¿no? Sí, me gustó Independiente. Lo vi en otros partidos bien. Creo que no es el partido ideal para calificarlo. Porque sin ánimo de molestar a nadie. No, no, no. Sin ánimo de molestar a nadie. Creo, y lo vengo sosteniendo porque lo vi frente arriba, frente a Vélez. Y ahora que Unión es un equipo de primera división P. Ahora, el rival débil es el argumento. No, querido. Es el argumento para pegar a Independiente. No, estoy diciendo que Unión... ¿Y cómo ganó el campeonato de Asensio? Lo ganó. Después le ganó a Huracán de Corrientes. Los dirigentes pensaron que estaba todo solucionado. Y ahora están muy preocupados porque le faltan jugadores. Creo que no es el partido ideal para calificar al gran Independiente porque jugó frente a un rival. Mirá que a Unión le metieron la mano en el bolsillo contra Ñuvese. Porque pierde un partido. O pierde dos puntos. ¿Y contra Ferro? Y contra Ferro. Por eso. Ayer escuchaba... Mondragón bien, ¿no? Mondragón bien, Pablo. Bien, bien, bien. ¿Es el mejor arquero argentino en este momento? Probablemente. Para mí sí. El mejor arquero que se juegue en Argentina. Ayer escuchaba un argumento que me parece interesante del técnico de Independiente. Cuando... No, no, no. Se tiró un mal más así, sí. Cuando por ahí lo acusaban de jugar al fulguito, de tocar demasiado y sin profundidad, dice, no tenemos buen cabezazo. No tenemos una gran medida de distancia. Tenemos que distraer permanentemente para encontrar el hueco. Me parece que es, por lo menos, para tener en cuenta. Es el único equipo que tiene un estilo de juego y todos saben a qué juega. Excelente. Yo creo que son muchos los que saben a qué juega. No, pero me parece que Independiente tiene una línea de juego bien definida. Ayer no le podía entrar a Unión y, sin embargo, encontró el hueco a través de la subida de Martínez. Es una pregunta. Bueno, no es una llaga. ¿Gimnasia no sabe a qué juega? No, gimnasia también. Yo creo que hay varios. ¿Gimnasia no sabe a qué juega? Porque estamos hablando de todo el mundo. Central no sabe a qué juega. San Lorenzo, ahora, el otro día jugó un partido brillante. Pero a ustedes que creen tanto en los resultados, tienen que fijarse en la tabla de posiciones. Terminaba con eso de los resultados. Si ustedes son los que pusieron los resultados como paradigma. ¿Sabes qué? Termina siendo un fundamentalista, Sergio. No, les contesto eso con los resultados. Insisto en una pregunta, no me contestaron. Porque cuando juegan mal, les pegan con una H. Ahora que juegan muy bien, no dicen nada. Castrilli jugó bien. ¿No tenías una placa para mí? Sí, quiero que mire comparativamente la actitud independiente con Menotti. ¿Está sordo usted? Le pregunto si Castrilli jugó bien o mal. ¿Tercera hora que lo pregunto? Perfecto. Juguó bien o mal. Impecable. Muy bien. Bien. Muy bien. Cuando dirija bien la Molina también van a hacer tanto hincapié en los árbitros. Es que Castrilli no es tampoco de nuestro sindicato. ¿Qué tiene que ver esto? Yo defiendo el saludo cuando dirigen bien. Hablen bien cuando dirigen mal y también cuando hablan mal se restan. Sí, preguntabas por Mondragón. Mirá cómo saca. Mirá cómo saca. Ante un equipo, insisto, muy débil. Pablo, no empieces a ser un emblema de Mondragón únicamente. Pero si es un arquerazo. En desmedro de un funcionamiento. No, es un arquerazo. Claro que es un arquerazo. Con este tipo de sistema, con este tipo de sistema. Hoy cuando hablábamos de Navarro Montoya vos dijiste, está para atajar. Con este tipo de sistema es el arquerismo. ¿Qué tal? 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 Mirá que Independiente nadie le regaló nada. Independiente jugó Sega, no 5, 1, 1. Yo no dije que la haya regalado, pero por supuesto es el que está primero y listo. ¿Quién juega mejor? ¿River o Independiente? Hoy Independiente es el puntero. Y después de Independiente, ¿qué equipo juega mejor? Hoy Lanús. Hoy Lanús. Porque además por continuidad. No ves que son pragmáticos, ¿de acuerdo? Hasta la posición dice Independiente, Lanús, Ríos. Ah, lo de Lanús es casualidad. Somos tan pragmáticos que es casualidad. Eso te prueba Sergio, que juega bien. A larga gana, van primero. ¿Vos escuchás a los demás cuando hablan? A vos no mucho. Escuchame un poquitito. Mirá, Lanús hace 3 años, o 3 campeonatos que con la conducción de Cooper, está entrando segundo o tercero. No es casualidad. Venden a los mejores jugadores y sigue allá arriba. Quiero escuchar a Menotti. Me parece que no lo escuchamos a Menotti. Así va. Cada vez que me siento en el banco realmente. Yo cuando llego a una cancha siempre sueño con que mi equipo concrete y defienda la idea que tiene y que arriesgue. Y que disfrute de ser jugador de fútbol. Y para disfrutar hay que tener una relación muy cariñosa con la pelota. La pelota no va donde quiere, va donde uno la manda. Es mucho más fiel que una mujer, que nunca van las mujeres donde uno la manda. Siempre van donde se le da la gana. Entonces yo quiero que ellos disfruten de eso y que lo manejen. La pelota no tiene al contrario. Como decía Pederneras, que si uno la trata bien siempre vuelve. Bueno, lo veo bien a Menotti, ¿no? Porque dice sueño, sueño. 18 años soñando con estar primero e intentar ser campeón. Por ahí se despierta y se le da. Porque este mismo equipo, sin ningún retoque casi, el único que se incorporó a este equipo titular fue Cassini. Sí. Con Humberto Grandona tiene unas estadísticas lamentables. Ah, ahí está. A ver, 90% contra 61. Me dejás, Menotti jugó 6 partidos, ganó 5, empató 1, 15 goles a favor, 4 en contra, 90% de los puntos. Sí. Humberto Grandona, con el mismo equipo, jugó 9 partidos, ganó 3, empató 5, perdió 1, 11 goles a favor, 10 goles en contra, 61% de los puntos. Me parece una comparación. Sí, me parece igualmente... No reconocerle méritos a Menotti es de necio. No, perdoname, perdoname, perdoname. Más allá que vos me califiques como un necio, yo las estadísticas las pongo cuando terminan los campeonatos. Y no hago, perdoname, perdoname, no hago, perdoname, no, perdoname, lo voy a hacer cuando termine el campeonato. Y no voy a hacer, no voy a hacer una comparación entre Menotti y Menotti que no tiene absolutamente nada que ver. Porque Abondona lo avala una trayectoria muy corta de dos años y Menotti hace 18 años que viene perdiendo y necesita ganar, Sergio. Pablo. Entonces me tenés que dedicar 7 programas, 8 programas para traerme estadísticas de 18 años. Eso es una ridiculez. No, porque defiendo una postura ridícula de algunos que lo único que aceptan son los técnicos que pierden. Perdón, Pablo, perdón, perdón, perdón. ¿Me permitís una cosa? Claro. Pero me saca de control, cierto, con el mismo tema, este muchacho. Pero, por favor, te voy a decir una cosa. Si es así, haga una estadística de 6 partidos, no se puede... Si a vos los resultados no te importan. Si a vos los resultados no te importan. Lo que quiero marcar es cómo cambió la mentalidad de un equipo que venía para abajo, como cambian 10 minutos. Tu mentalidad es que no te interesa la vida, y después pones una jaca. Te lo digo a vos. Una estadística de 6 partidos muy buena. Todos opinaron, todos opinaron, los tres mejores equipos de la Argentina se llaman Independiente, River y Lanús en orden. Poner gimnasia ahí también, ¿eh? Los tres van primero. Insisto, porque empezamos esto con una encuesta que vos hiciste. Jugar bien significa estar arriba en todas las posiciones, a la larga o a la corta, apunto. ¿Qué pasa con Racing? Este desconcertante Racing que ayer volvió a perder, esta vez frente a gimnasia. A propósito de gimnasia, decías vos, Titi, uno de los equipos que han venido, yo digo, jugando bien, a pesar de no ganar. Me parece que habría que hacer, resaltar los méritos del viejo Grigol, que también se arregla con poco. Vendió 5 millones de dólares y compró por 800 mil. Correcto. Que tiene que echar mano a los chicos que vienen del interior, que además llama a los desocupados del fútbol para echar un vistazo, a ver si puede meter algún jugador. Y así todo se las arregla para estar en general, digamos, en las primeras posiciones del campeonato. Yo diría otra cosa a propósito de este partido. Uno comienza a pensar, ¿por qué el cambio de Basile por Brindisi? ¿Qué cambió con Basile? Nada. ¿Y por qué el cambio de Marcheta por Brindisi? No sé, ¿por qué Racing le paga a tres técnicos? Empecemos a pensar a lo siguiente, Titi. ¿Por qué no le pagan a los técnicos? Titi, empecemos a pensar a lo siguiente. Estábamos hablando de Lanús, trabajo a largo plazo, con Cooper. Estamos hablando de Vélez, un trabajo a largo plazo, con muchísimos éxitos. Sí, lo mencionamos. Está comprobado. Racing no sale campeón, está bien y está claro, pero tampoco hay plazos. Y en la medida que no tengamos plazos, nos parece que los éxitos no aparecen. Pero es un problema de conducción. Estoy de acuerdo con vos. Pero estamos de acuerdo. Los plazos los imponen los dirigentes, los hinchas no fueron y lo echaron a Brindisi a patadas. Son los dirigentes los que manejan esta situación. Es decir, los que se equivocaron una vez más. Y mirá, perdón, no sé si fue penal. Yo creo, da la sensación que sí, lo cruza. Estaba muy cerca al árbitro. Es dudoso, muy dudoso. Marconi, ¿usted prefiere hablar del árbitro en esta circunstancia? Porque la semana pasada lo escuché hablar muy bien del Racing de Basile. Para mí fue penal, ¿eh? Para mí fue claro penal. Para mí. Yo no jugo bien, para nada. Lo estoy sacando a Marconi. De lo que tira el caño. Y ve. No, no, no. De poco voy aprendiendo. Pero le quiero decir que... Ah, vos no disfrutaste el gol de Central, por ejemplo. Y el gol de Borrocito también. Fernando, a mí me encantan los caños, me encantan los sombreros. Mirá que, en serio, me gusta el fútbol. A mí mucho. Digo, no se me gusta. Mirá que yo no jugaba, ¿eh? A veces no parece. No, me encanta. No es lo que te parezca, Fer, en serio. Creo que Racing, cambiando figuritas, hablo de Claudio López, de Fleita, y de lo que había, y Carrario, no se puede reemplazar con lo que compró. Basile está loco y dice, me falta gol, me falta gol. Pero recuperaron plata, los que habían invertido. ¿Basile quiere traer a Medina Bello? Sí. Parece que sí. Sí, quiere gol y quiere a Medina Bello. Qué raro, ¿no? Qué raro. A ver, cómo se explica que los dos mellizos estén jugando, en mi casa que no le han comprado nada, la firma de Rimmel. Porque cuestan mucho. Muy caros son. Claro. Son muy caros. Bueno, este, Boca ha pagado miles, millones de dólares por otros jugadores, ¿no? No sé, digo, si puede ser caro. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cinco millones los dos? Eso pedían. No, no, no. No, 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 pidieron por Guillermo. Sí, casi seis millones de dólares. La seguimos con Vélez, que ganó, fíjate vos, qué curioso. Vélez fue muy práctico, ganó sin jugar bien el segundo tiempo de Vélez y Banfield. Yo no había mencionado a Vélez porque fue de lo peor que he visto en los últimos tiempos. Pero el primer tiempo fue bueno. De bueno para arriba. Sí. El segundo tiempo fue terrible. Y fíjate vos, a veces uno, los de Vélez se enojan porque le llamamos eficaz. Eficaces y no brillantes. Pero terminó jugando con los cuatro del fondo, más Méndez, más Domínguez, más Usain. ¿Pero qué te va a ver? ¿Un ataque de explicación? No, estoy tratando de explicar por qué a veces... Este no se equivoca nunca. Mirá, mirá Chilabert. ¿Cómo se va a ver? Mirá Chilabert, mirá Chilabert, Mirá Chilabert, Mirá. Qué gran jugador. Qué gran jugador que es Chilabert. Sí, sí, sí. No se vende, porque tenía seis ofertas y sigue jugando en Vélez. ¿No lo van a vender? Pregunto, porque tenía seis ofertas. Es el mejor arqueo del mundo y púntate. ¿Es el mejor arqueo del mundo? ¿Para vos que conocés todos los arqueos del mundo? ¿Conocés todos los arqueos del mundo para ser tan terminante, tan soberbio en decir eso? Y los demás, ¿qué hacen? Es un buen elemento anímico para cualquier equipo. Pablo, ayer vuelvo... No conozco muchos arqueros que hagan los goles que hace Chilabert. Y además que... Pero los arqueos están para atajar, no para hacer goles. Y te digo que algunas atajadas importantes tiene, como haber ganado la Copa Libertadores en la definición de los penales. Nadie discute ese mejor arqueo del mundo en Argentina. Hago una pregunta. Los supuestos lesionados del otro día en el partido frente a Newt Banc, ¿que jugaron todos? Sí, los tres. Se recuperaron muy rápidamente. Ahí hubo lío con Craviotto porque parece que Craviotto le recriminó a... Qué golazo de Cardoso. ¿Le sorprendió que Cardoso no fuera a la selección? Sí, sí. ¿Nos vamos a meter después con el tema de la selección? Yo te lo digo. Te digo una cosita. Vuelvo a lo que recogí ayer en el vestuario en Santa Fe. Menotti, el técnico del puntero del campeonato, y por eso venía la pregunta, decía que este Vélez, cuando me dijo este, le digo, ¿por qué este Vélez? Este Vélez es más generoso que el de Carlos. El de Carlos es el que ganó todo, creo, ¿no? Creo que sí. No tiene nada que ver eso. Nadie está niñando. Estoy haciendo una acotación. Nadie dice que Carlos no ganó nada. Carlos ganó todo. Pero eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. No hay nada de duda. Carlos, el mejor equipo de los últimos cinco años, ¿quién fue? Vélez. Vélez. Contundente. ¿Podemos ver las jugadas polémicas? No sé, no puede decir y compararme. ¿Parece si ven las jugadas polémicas? En un segundo. Leemos un par de mensajes, vamos al corte, y después le prometo meternos con las jugadas polémicas. Ricky, dame un par de mensajes. Ramón Díaz es un bocón, coincido con Vilouta, Boca es lo más, Florencia de Retiro, Roberto Lanús, que los periodistas se callen, quiero ver el partido, que es lo que me importa. Adrián de Morón, en el fútbol lo único son los resultados, el resto no importa. Bueno, nos vamos al... Perdóname, nos tenemos que ir al corte. Qué lindo que es Pacini, lo quiero para novio de mi hija, es el yerno... Otra vez, otra vez. Vamos a la pausa. Perdóname, nos 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 vamos a la pausa. Gracias. 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 Estamos tres goles por encima de Venezuela. Elio. Perdóname. La encuesta la deblamos porque hay unanimidad que jugó bien Jiménez. Ahora sí. Muy bien. Perdón ¿qué preguntabas? La cosa es así. Estamos tres goles por encima de Venezuela. Le preguntó Sergio Reca Pasarela esta mañana en una exclusiva. Yo creo que las eliminatorias hay que tomarlas con humildad. Respetar a todos los adversarios. No ser soberbios. Y creer que porque jugamos con la Camiseta Argentina le tenemos que hacer cinco goles a Venezuela. No. Hay que tomar el partido con pinza. Nosotros creo que un triunfo lo necesitamos imperiosamente y haremos lo imposible por ganar. ¿Un triunfo tranquilizaría las críticas? Yo creo que lo que va a ser el termómetro final de este proceso de selecciones es si nos clasificamos o no. Nosotros nos estábamos faltando los dos puntos de Paraguay, un partido que no podríamos haber ganado. Si no, estaríamos discretamente bien. A lo mejor no como juego, porque, como dije, no tenemos tiempo y tenemos desventajas respecto a otras selecciones que tienen los jugadores en Sudamérica y no en Europa. Los viajes son mucho más prolongados y todo. Pero bueno, de todas maneras, igual nos tenemos fe, creemos que vamos a clasificar, esperemos que sin sufrir. Me parece muy bien que diga que no hay que ser soberbio, me parece fantástico. Por ser soberbio nos metieron cinco goles acá. Hay que tener cuidado con eso y todos tienen poco tiempo para trabajar y si no les gustan las condiciones, puede trabajar con jugadores de Argentina. Ese es un tema totalmente cerrado. Y ti vos que tenés buena información, ¿Burgo va a ser arquero titular? No sé, no creo. ¿No crees? Caballero. Me parece un disparate que vamos a los Juegos Olímpicos con dos arqueros y que por llevar a Burgos y justificar este mal momento que tiene en River, vayamos a Venezuela a jugar con tres. Porque la semana pasada contra el Deportivo Español, Burgos fue una de las figuras de River. Y yo ayer creo... Yo quiero un arquero que ataje bien siempre, ¿no? Sí, yo también. Pero si es que pasa... Si no, no me sigue. Pasarela dice que no tiene más, que yo la de 27 años. Ustedes saben, yo estaba allá cerca de algunos dirigentes de River. Y así como digo, y enfatizo que jugó muy bien River, digo que todos los dirigentes de River decían, y ya creo que no se lo bancan más a Burgos, ellos mismos. A ver qué dice Pasarela. A ver qué dice Pasarela de Burgos. Un jugador en el plantel, en el cual le ves condiciones, no... Y si le das una sola oportunidad es muy complicado. Es muy complicado. Burgos jugó un excelente partido con Perú. Y bueno, y junto a Xala fueron creo que los estandartes del empate de ese partido. Y ahí creíamos que estaba solucionado el problema del arquero y del back central. Y después tuvo un partido tranquilo contra Paraguay, le hicieron un gol evitable. Apareció Chilaver. Sí, pero por más que fuera Chilaver, era un gol evitable. Le hicieron un gol evitable y perdimos dos puntos de local frente a Paraguay. ¿Quién es el arquero para vos? ¿Quién es Burgos? ¿Quién es? Pero rápido, no pienses. No, no, perdóname, no sabes qué pasa. Está campeando para pensar. No, 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 no cambies todo. Te lo digo ya y después te doy la explicación. Ignacio González. Ignacio González. Porque armás una lista mes por mes. No te tenés que aferrar a Burgos o a Bocio, a Burgos o a Bocio. Cambiás, cambias. Hay personalidades también, eh. Hay personalidades también, eh. Hay personalidades también. Me aprecio la respuesta. Lo de Nacho es algo bien, tiene razón. ¿Por qué hay tantos jugadores de River en las listas de pasarela? A ver qué decía Daniel. Nada que ver. Yo llamo a los jugadores que me gustan. Simplemente esto. Pero Berti no está pasando un buen momento. Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que sí, que está pasando un buen momento. Que puede jugar mejor sin duda. Sí. Pero está mucho más tranquilo. Ya no protesta tanto como antes. Se hace amonestar y expulsar como antes. Está madurando. Berti es un jugador que tiene una carrera dilatada en apariencia y tiene 25 años. La pregunta es, si está bien que el 50 o más del 50% de los jugadores del plantel que convocó Pasarela sean ex dirigidos de Pasarela. ¿Un técnico debe elegir entre los que dirigió o entre todo lo que hace el fútbol? Entre los que conoce y entre los que confía. Lo que pasa es que hay cinco días para prepararse, Titi. Si yo fuera director técnico, yo elegiría a los tipos que más conozco, porque sé cuál es su personalidad, sea hasta dónde me puede dar. Yo les pregunto. Entonces, los otros no tienen... No, yo te hago una pregunta a vos. Berti no tiene que estar en la selección. ¿Y a quién pones en ese lugar? A cualquier otro que esté pasando mejor. Al que esté jugando mejor. Demo, yo creo que debemos darle a un técnico de selección a los argentinos, se le hemos dado durante mucho tiempo la posibilidad de tener un capricho. ¿Vos preguntaste a Maradona? ¿Qué significa eso, a Maradona? No, porque todo el mundo dice, queremos a Maradona, pero resulta que Maradona se que dice... ¿Vos lo querés a Maradona en el equipo? Bien, claro. ¿Cómo no lo voy a decir mejor? Igual que Titi. Bien, sí. Maradona, como está hoy, perdón. Yo lo quiero hoy. Hoy, yo entre Berti y Maradona me quedo con Maradona como está. Pero no es Berti o Maradona. Sí, no es esquivar. Yo también, pero me permiten, a propósito de las convocatorias, ¿se sorprendieron por los nuevos convocados? Bueno, explicó Pasadela por qué estos... Yo me sorprendí con Molina. Creo que Molina es un jugador que tiene personalidad, que maneja bien la pelota. Que nosotros necesitábamos un volante por derecha. Él puede jugar indistintamente, por derecha o por izquierda. Creo que él se siente más cómodo jugando por derecha, porque así lo ha hecho casi siempre. No he hablado con él todavía, ¿eh? Y esto de la personalidad es lo que me demuestra a través de verlo en la cancha. Y el tema de Sorini y de Guillermo Barros de Cheloto, se debe a que Sorini es un juego que me gusta mucho como juega. Creo que está teniendo continuidad ahora. Ya le vi desde que lo convoqué la primera vez a la selección, que era muy chiquito, mucho futuro. Y ahora cada vez más luminoso el futuro. Y Guillermo, porque es un jugador que tiene personalidad y es pícaro. Esa picordía argentina positiva. Muy buen chico como persona, excelente. Preguntaba recién Sergio el tema de Molina. A mí me parece bien que lo convoquen a Molina porque está jugando muy bien independiente. Pero quiero que estas convocatorias sean útiles para mejorar el rendimiento de la selección. Porque si convocás a un márcico, a un albornoz para que no jueguen, o a un Flores para que venga y porque llega media hora tarde se tenga que ir, este tipo de convocatorias son absurdenes. Perdón, perdón, perdón. Son absurdos. Discúlame. Me parece que no tiene nada que ver. Me parece que en una supuesta necesidad nuevamente de pasarela, cuando lo convoque a márcico sí lo podrá poner. A lo mejor quiso tener un tiempo con el plantel, ver qué pasa, ver si se puede amoldar el sistema de juego. El equipo juega mal, Fernando. Tenés que hacer cambios para mejorar el rendimiento. No para hacer el turismo. Con respecto a lo que planteaba aquí el doctor, si se puede convocar a jugadores que uno ya conoce, por la cuestión de la confianza, por lo que fuere. Yo creo que pasarela ha dado de bruces, de narices contra el piso, en más de una oportunidad, después de convocar a Chiquilines, a quienes yo tengo la impresión de que muchos jugadores le tienen miedo. Hemos observado a lo largo de toda esta etapa de pasarela una bancodependencia como yo jamás he visto en ninguna otra oportunidad. Pero eso sucede siempre, Elio. No, no. Ni siquiera con Bilardo. Que vos vas a mirar, cada cosa que vas a hacer, hasta para hacer un lateral, mirás al banco para ver a quién se la vas a dar. Yo creo que pasarela elige a los chicos que elige porque tiene una tremenda ascendencia sobre ellos. De pronto le fue mal y tuvo que cambiar. Elio, siempre hay que no juega se cotiza. Lo que me sorprendió de los que no convocaron, el 1 de Racing, el 3 de Vélez y el 4 de Independiente. Martínez. Martínez estuvo a punto de ser convocado. Bueno, a punto, pero tienen que ir los mejores, no a punto. Los goles, perdón, perdón, perdón. Los goles máxima de River Boca. Máxima AFJP auspicia la máxima emoción de la fecha. Sí. Se cuidó a no caerse y lastimarse más con la mano. Y tarda mucho Pompei en acomodarse. Por ahí le daba tiempo a retroceder un par de pasos. Le queda la pelota atrás a Pompei y se ve obligado a esperar la pelota. 1 a 0, error de Burgos. Cáceres. Esta es buena de Salas. Sí, buenísima de Salas. ¿Eh? Cáceres no está. Le permite todo. ¿No es el error de Navarro Montosa que era chica? Bueno. No. Él pidió, él pidió patear el penal. Si iba derecho a festejarlo con Maradona, después paró. Hay que tener muchos huevos para jugar contra vos que patear, ¿eh? Sí. Sorry. ¿Rex seguís sosteniendo que River no puso huevos? No, yo no dije que no puso huevos. Sí, dijiste que no puso huevos. Eso no, no. Entendimos eso y todos. Qué mala memoria. Bueno, ahora te olvidan las cosas. No, no, no. Dijiste que River no había puesto... Mirá que te traigo una placa, ¿eh? Te traigo una placa, ¿eh? Mirá que te pasemos la cinta. Pará, cintero y plaquero. No, no, plaquero sos vos. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Boca puso más huevos, no que River no puso. Hagamos una cosa. Para terminar esta situación absurda que no se va a resolver, danos la formación de Argentina frente a Venezuela. Hola. La máxima AFJP auspició la máxima emoción de la fecha. Muy bien. Danos la formación, ya que estuviste con Pasarela. ¿Vos crees que yo soy Pasarela? ¿Vos la das bien, Sergio? ¿Tengo pinta de ser Gallego? No, no, no. Perdón, muchachos. Nadie habla del nucazo de guerra. Fue un golazo. Un golazo. Un golazo. Ayer de guerra me dijo que lo dieron puesta en el aire. No me la da. Señores, me quedás debiendo la formación. No me la da. Pensé que ibas a hablar de Jiménez. Arrugó. Arrugó. Que la pasen muy bien, ¿eh? Gracias. Que la pasen muy bien. Igual para ustedes. Que tengan una buena semana. Chau, doctor. Chau, Pacini. Hasta luego. Ana te quiere como yerno. Por favor, la formación de Argentina. Por favor, repos. Perdiste la memoria. Pero no soy así. Bueno, en la formación. Caballero, Díaz, Ayala, Fabri, más posibilidades que Cáceres. Pineda, el lateral por izquierda. Sí. Simeone, Almeida, llegan el viernes. Albornoz, me falta el volante por izquierda. No sé quién va a ser. Ortega, Batistuta. Sí, pero Cáceres, Cáceres y Fabri van a estar en la selección. Porque si Bilardo los pone en la Supercopa, pasarela no cambian. No te hagas tantos problemas. Señores, que les vaya muy bien. Adiós. Camben bien. A lo mejor aparece cargoso ahí, ¿eh? Que les vaya bien. No te hagas tantos problemas. No te hagas tantos problemas.